Aries, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. ¿Qué dijiste? La abuela nos va a fallar de nuevo. No, no, ya me ando portando bien y ya estoy por aquí. Pues a ver, mira, esta semana vas a andar un poquito difícil, sobre todo en cuestiones de amor, así de que más vale que me le bajes dos rayitas. Trata de no discutir con la pareja ni con la novia y cuando hablo de amor también me refiero a todo lo que es afectivo. En casita, con mamá, con papá, con los hermanos, cuenta hasta 10 antes de enojarte. Acuérdate que tú lamentablemente te enojas y dices muchas cosas de las que después te arrepientes. Así que si me puedes evitar problemas esta semana, evítalos. Los casados sobre todo van a tener que andarse con pies de plomo. Si ya hay problemas dentro de la relación, hay que tratar de arreglarlos, no de agravarlos. Si te sientes muy tenso o muy tensa, si están de malas con la pareja, pues eviten platicar demasiado, mis ángeles, porque esta semana de verdad que van a andar en cuestión de amores y afectos en el filo de la navaja. Así que ya lo saben. Los solteros suertudones, esta semana me les va a ir muy bien, pero ustedes también mucho cuidado con los cambios de carácter. Ya saben que de repente los ven y dicen, ay, qué delicia, es un bombón. Y cinco minutos después, un limón y de los más agrios. La mejor medicina para ti esta semana, créeme que es la sonrisa, tanto para casados como para solteros. Hay que rodearse de gente agradable, traten de ver antes de dormir, no sé, algún programa de chistes. Vean a alguien que les caiga bien mis ángeles en la televisión, en su computadora, qué sé yo. Pero váyanse a dormir con una sonrisa. Nada de pleitos esta semana y van a ver cómo las cosas van a estar de maravilla. En cuestión de dinero, tal vez esta no sea una súper semana, pero mala tampoco va a ser. Así es de que más vale que se me administren muy bien en cuanto a sus gastos. No me gasten en cosas que no necesiten y hay que medirnos un poquito porque luego andan muy antojadizos. Y de repente, ay mira una dona, sí voy a comprar una dona, ay mira el café, voy a comprar el café. Y cuando menos acuerdan ya no tienen dinero a fin de mes. A medirse un poquito para que no vayan a necesitar dinero mis ángeles. Cuando está ajustado un poquito el cinturón es mejor. Y hablando de los abusos en el tema de la salud mis ángeles, Hay que llevárnosla también muy calmada la cosa. No se me saturen de grasas, no se me vayan a dormir con esas pancitas rebosantes. Traten de que el último alimento sea entre 6 y 7 de la noche para que duerman ligerito. Lo que más me les puede dar a ustedes problemas esta semana son los problemas digestivos. Así que si les gusta el vinito, míranse. Si les gustan las comiditas bien condimentaditas, también míranse un poquito o traten de cenar temprano mis ángelitos. Una cenita ligera yo creo que me les va a hacer mucho bien. Entonces a cuidar esas pancitas los arianos para que luego no andemos preocupados. En el trabajo me les espero una muy buena semana mis ángeles. Esta semana se me van a poner al día, sobre todo con esas cositas que se les pasaron o esos pendientes que no habían querido realizar. Hay que poner mucho cuidado en los detalles mis ángeles. Y ya saben, no me dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y van a ver cómo la semana en cuestión de trabajo me les va a ir súper bien. Esta semana también es importante mis ángeles que manejen muy bien sus relaciones con los compañeros de trabajo y con los jefes. Porque es posible que me los tomen en cuenta para alguna oportunidad de trabajo que por supuesto puede ser mejor a la que tienen en este momento. Por otro lado, los arianos a cuidar sus horarios mis ángeles. No les digo que salgan una hora antes, pero sí vamos a tratar de llegar un poquito más temprano al trabajo o a cualquier cita que tengamos. Esta semana pueden llegar a tener problemas por el tema de las llegadas tarde o bien de quedar mal en algunas de sus citas. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema del horario. Y bueno, con la familia, con los amigos, mis ángeles, esta semana como ya lo comentaba, puede ser que anden un poquito pues irritables. Por eso les decía que hay que cuidar mucho el no comenzar a discutir porque ustedes una vez ya encaminados ni quien los pare. A morderse esa lengüita y a cuidar mucho lo que decimos. Acuérdense y memorícense lo que siempre les dice la abuela, mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo en qué momento estamos diciendo las cosas. Si nosotros ya vemos que en nuestra casa la situación está un poquito tensa, no la tensemos más nosotros echando grito y poniéndonos ahora sí a gritar al par de la persona con la que estamos teniendo problemas o con los que ya vimos en otros que va a comenzar una discusión. Siempre y sencillamente, bueno, estoy un poquito cansado, ya me voy a dormir. Traten mis ángeles de llevar la fiesta en paz esta semana porque sí van a andar un poquito nerviosos. Y pues ustedes y yo sabemos que cuando un ariano está nervioso y me lo molestan, pues generalmente responden. Por otro lado, los comentarios negativos de la familia o de los amigos hay que mantenerlos también a raya. Tú sabes perfectamente quién eres, sabes hasta dónde puedes llegar, así que nada de dejarte influenciar. Nada de que, ay, es que ya me dijeron que tal vez esto no me va a salir bien. Ay, no, es que ya me dijeron que yo estoy feo o gordo o no sé, que me veo muy mal con mi ropa favorita. Mis ángeles, tú eres muy seguro y esa seguridad es la que te hace que te vaya bien prácticamente en todo. Así que vamos a escucharnos más a nosotros mismos y menos a los demás esta semana. Suavicemos un poquito nuestras palabras y vamos con todo. ¿Por qué? Porque tú brillas, Aries. Nada te puede salir mal, pero eso sí, eh, a controlar ese carácter. Bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Estos van a ser horóscopos rapiditos. La abuela ya saben que todavía no anda muy bien de la chaveta, todavía se me va la onda. Así que no se los puedo hacer muy largos, pero tampoco no les quiero quedar mal. Para que vean que sí estoy leyendo sus correos y ya sé que extrañan el horóscopo de la semana. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, que tengan una excelente semana. Ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Oigan, y no se me vayan, eh, regálenme un like para ustedes, son totalmente gratis y a mí me ayudan un montón. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Se van a divertir en mi canal. Bendiciones, cuídense, los quiero.